Ajá, el de la K y la J, si no le llegan, no están a compadre. Eres en potencia, lo que eres en acto, el futuro depende de acciones presentes, todo está en la mente, tardo pero lo capto, sigo en la calle y no paro. Los consejos no le paro, el estrés y el dolor aumentaron, estuve jodido y de mí se olvidaron. Dentro de los callejones no hay nada bueno, solo avaros, envidia y descaros. Ser incorrecto cuesta caro, hablar de más unos disparos y aunque haya billetes no hay paz. Por fuera cachete y por dentro se mueren, por lo que posees te quieren, de frente bien y por la espalda te hieren. Por la plata baila el mono y a kimona llegan por montones, como a la cárcel los inocentes a causa de las negociaciones. Ni en mi sombra no me asombran sus cuentos de fantasía, los nombres de bandos se nombran, levemente se les nota la hipocresía. El tiempo es una bomba, se abren la boca no se escondan, la esfera redonda y la vuelta vuelve como onda. Aunque con demasía, ando tranquilo en la mía, y eso le molesta a los hijueputas policías. Se creen de la CIA, por quitarme par de porros de maría, juegan de locos y son locas. Me quitan la mota pa' después bajarse en la nota de la coca, la gente no lo nota, ya que miran la ropa en vez de un buenos días. Ya sabes homie, no se deje llevar por un uniforme, sea cual sea, y recuerde que una pequeña sonrisa puede disfrazar una realidad completa. En la calle hay más máscaras que rostros, y más apariencias que money moviéndose, la mayoría a sí misma mintiéndose, lo ocultan por fuera riéndose, yo lo sé, ya no sé con qué motivos escribo, más me siento vivo sabiendo que están despertándose. O al menos eso creo, no me interesa lo que piense usted, muy convierto en ceniza la mala vibra, a mí no me afecta la envidia, sufrido perfidia por mi familia, inesperados son quienes auquear el sinónimo de decepción, yo nunca sobreestimo, nena, perdón si te lastimo de nadie, depende de mi destino, no existe quien haga que olvide cuál es mi camino, evita decepción, nena, aún debo desconectar el ego para saber que te estoy dando mi yo pristino. Evita falsedad, yo no ando en ese estilo, si no te agrado actúa con sinceridad y entonces todo va a estar tranquilo. Un año es lo mismo que un siglo, no me sorprendo, lo asimilo, sirvo otra copa de vino, en homenaje a los que me quieren ver mal y dicen ser amigos, y si no tengo que darles, me dan la espalda, solo quieren su dosis, otros se cambian por una falda y después vuelven con otra psicosis. Dicen ser hienas pero son perras, juegan de perros y lloran por hembras, mi viejo me decía que nunca hablará mucho porque el peor castigo es la ley, solamente creo en mí mismo porque a como están las cosas cualquiera te vende, no soy un duro pero tengo par que me cuidan si les doy luz verde, haciendo dinero despierta en su lunes y cuando reaccionas ya se te hizo viernes, te roban la vida con lo que presumes y no ves todo lo que pierdes, siempre se cae lo que sube, solamente lo digo pa' que lo recuerden, no importa cuanto acumulen, al final igual les va a llegar la muerte. Que no se los olvide Neiros, todo en algún momento vuelve a su inicio, ustedes saben como es, The Green Family. La familia verde. ¡Gracias por los pocos negros! 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 Gracias.